En estos momentos quiero compartir imágenes de la Yamaha YVR-Z 125. Asimismo quisiera agradecer a la agencia Yamaha ubicada en la carrera 19, número 1107 de la ciudad de Armenia, por su apoyo y colaboración para poder realizar este video. Dentro de las principales características que tiene la YVR-Z 125 tenemos las siguientes. Cuenta con una cilindrada de 124 centímetros cúbicos. Cuenta con un peso con aceite y gasolina de 120 kilogramos. Cuenta con una potencia máxima de 10 HP a 7000 revoluciones por minuto. Cuenta con un torque máximo de 9.9 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. Cuenta con un tipo de motor 4 tiempos SOHC refrigerado por aire. Dentro de sus dimensiones tenemos las siguientes. Cuenta con un largo de 1970 milímetros. Cuenta con un ancho de 745 milímetros. Cuenta con altura de 1070 milímetros. Su tipo de arranque es eléctrico. Su tipo de lubricación es cárter húmedo. Su sistema de alimentación es carburador. Cuenta con una capacidad en el tanque de 13 litros. Cuenta con encendido tipo CDI. El tipo de embrague es multidisco, bañado en aceite, con resorte espiral. El tipo de transmisión es constante, de 5 velocidades. Su tipo de chasis es en forma de diamante. En la llanta delantera también trae freno de disco. El tipo de suspensión trasera es basculante. Asimismo, cuenta con freno de tampón en la llanta trasera. Algo muy importante a tener en cuenta de la YBRZ 125 es su precio. Actualmente llega con un precio de 8 millones 400 mil pesos. Esto sin gastos de matrícula. Que en dólares representa un promedio de 2.100 dólares. Quisiera saber las personas que ya tienen la YBRZ 125 de la marca Yamaha que tan buena les ha salido. Para que me regale su comentario. La recomendación que le haría a la YBRZ 125 es que ya requiere una actualización. Podríamos incorporar tacómetro digital, luces LED, entre otros. Asimismo, quisiera aprovechar para agradecerle a las personas que han suscrito a mi canal. Y a los que no los invito para que se suscriban, compartan mis videos y les den me gusta. Muchas gracias por su apoyo.